y esto nos trae al tiempo de la palabra de Dios y voy a tratar de hablar sin ponerme muy emocional pero el pastor no va a predicar en el día de hoy y yo estoy agradecido me gusta predicar, no se preocupen pero tenemos a alguien en la casa que va a traer una palabra del Señor pero esta persona trae más que solo una palabra trae presencia y trae amor y así que voy a invitar en un momento después de que yo la elogé un poco que venga aquí pero la predicadora que va a venir no voy a hacer demasiado largo no voy a hacer demasiado largo pero tengo que decir esto yo la he estado escuchando a ella predicar por todos los años que he sido salvo he estado sirviendo a Jesús por 17 años he estado sirviendo a Jesús por 17 años en ese tiempo yo he visto evangelistas y ministros y predicadores levantarse con fuego y caen también con fuego he visto a personas subir en popularidad y después caer en pecado y después caer en pecado o desaparecer y tú dices ¿y qué le pasó a tal persona? esa persona estaba en todos los lugares predicando pero esta persona por 17 años y aún antes de eso pero por 17 años que yo he estado presente ella ha estado predicando la palabra de Dios con poder con la autoridad su testimonio es uno de fidelidad y la iglesia donde estábamos antes yo le tenía un sobrenombre yo la llamaba la tía de la iglesia por el amor que compartimos y que ella ha expresado a la iglesia y a mi esposa y a mí ella es una animadora así que quiero que todos estemos de pie vamos a recibir con amor a nuestra hermana Evangelista Silvia Álvarez no quiero llorar hoy Dios les bendiga qué honor estar aquí siempre es un honor el venir a ministrar a la iglesia del pastor Juan y su hermosa esposa y su niña Grace y venir a la casa de fidelidad de Jesucristo la última vez que estaba aquí todo era diferente quiero decir que todo se ve hermoso dele un aplauso al Señor se ve bien moderno y me gusta cuánto le gustan cuánto le gustan así que alabo a Dios porque el pastor Juan su esposa y familia no están aquí porque ellos escogieron esto esto es una palabra profética que Dios ha estado hablando sobre su vida y Dios ha estado hablando sobre su vida y hoy mis ojos lo ven la última vez que estuvimos en su iglesia Dios les reconfirmó la palabra y lo hizo a través de mi escudera pueden sentarse por un segundo y yo recuerdo decirle lo mismo porque el pastor Juan es un hombre de Dios es un hombre detrás del corazón de Dios él no está aquí por el dinero confíen en mí así que Dios lo vio a él y solamente sabe que abraza lo que Dios está haciendo porque Dios está haciendo algo nuevo en todo el mundo Dios hizo algo nuevo en mi iglesia yo he estado aquí antes y aquellos que me conocen saben que vengo de la iglesia de Times Square y este año va a ser 35 años que estoy allí en la pandemia nosotros ordenamos un nuevo pastor el pastor Tim Delaney he pasado por tres pastores no tengo un problema con el cambio nosotros tenemos el problema con el cambio Dios hace lo que Él quiere hacer cuando Él quiere hacerlo y como Él quiere hacerlo nosotros no le decimos a Dios cómo hacer las cosas porque si tú estás haciendo eso entonces tú estás en control no Dios Dios sabe la necesidad en esta casa en esta comunidad y Dios está haciendo algo nuevo así que abrázalo y ser parte de la bendición porque lo que veo aquí me gusta hay presencia aquí tú sabes lo que Dios me dijo cuando estaba sentada me dijo hay ángeles aquí hay presencia de Dios aquí tú necesitas entrar no seas un espectador déjame ver lo que Dios va a hacer yo estoy esperando ver lo que tú vas a hacer en este servicio porque Dios tiene necesidad de ti estoy cansada del lenguaje que usamos en el vocabulario aquí en la iglesia Dios necesita de ti Dios necesita de tus ofrendas vamos iglesia algunas veces nos ponemos muy espiritual porque todo lo que hacemos lo hacemos para Dios todo cuando das tú das para Dios cuando tú lo alabas tú lo alabas para Dios todo lo que tú haces cuando lo haces es para su gloria porque Él está aquí y no me importa quién Dios quiera poner en mi iglesia yo solamente quiero saber si Dios está ahí Dios está ahí Dios está aquí Dios está contigo Dios tiene necesidad de ti así que alábale porque tú eres valioso tú tienes valor tenemos que cambiar el vocabulario es una honra el estar aquí cuando entré por las puertas yo sabía que Dios puso el nombre correcto tú no puedes confiarle ser rey a cualquiera alguien tiene que tener un corazón para Dios tú necesitas un pastor que ama a Dios si ese pastor ama a Dios como Pastor Juan lo hace y también su amada esposa y le sigo llamando así es el nombre que le he dado estas personas son personas que he visto como testimonio no pienses que he venido aquí para exaltar al hombre para que te guste porque a Dios no le importa quien te cae bien o quien no te cae bien a Dios le importa a quien tú amas quien tú amas a quien tú aceptas a quien tú abrazas porque el control en la iglesia se acabó Dios está tomando de regreso el control Dios está tomando de regreso el control Satanás ponte detrás de mí Jesús es Dios esa adoración fue maravillosa todo lo que se hizo aquí fue maravilloso para la gloria de Dios 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 porque vinimos a alabarle a Él para Dios sea la gloria para Dios sea la gloria aleluya aleluya gloria a Dios Él está aquí gloria a Dios Él está aquí gloria a Dios estamos viendo el movimiento de Dios yo he escuchado personas decir yo estaba haciendo algo Dios está haciendo algo Dios está en el movimiento no se ha acabado Dios me dijo dile a mi pueblo no se ha acabado no es el final porque lo mejor está por venir el mejor vino ya viene lo mejor ya viene Dios regresa para gloria en su iglesia Él viene para aquellos que están vivos nosotros hablamos del ayer Dios está haciendo algo nuevo hoy es aquí que hago algo nuevo hago algo nuevo y es glorioso no lo dijo que viene más para atrás por su iglesia porque esta pandemia probó mucho corazón y fallamos mucho I know we've got that quiet you're looking at me like preach it girl preach it we didn't pass it there's still people in Zoom baby I see a woman here sitting on her chair she's in church and you're in Zoom with your coffee and pajamas and you don't need to come to the house of the Lord the devil is a liar come back come back come back home we want you to come back te queremos que regrese yeah freak come on help me here girl help me here because we were yesterday and we were in the boonies me and sister Sonia we were in the boonies yesterday nosotros estamos en los boonies ayer lejos tú sabes in the Amish country lejos yeah so era que the hills the hills are like the hills are like with the sound of music you know I thought we were never gonna get there y pensé que nunca íbamos a llegar pero cuando llegamos allí yo estaba allí y Dios se movió y Dios se mostró y yo dije yo tengo que irme en una iglesia muy especial mañana con pastores y personas muy especiales y estoy feliz de estar aquí ¿están feliz de estar aquí? no vine a ver a nadie morirse aquí Jesús está vivo 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 oh Jesús I feel it yo lo siento yo siento la presencia de Dios yo la siento sister Sonia come God put this woman in my life she's a woman of prayer hermana Sonia va a venir es una hermana que Dios ha puesto en mi vida una mujer de oración I don't ask for armor bearers or you know I don't give myself titles y no me doy títulos ella es como una escudera solamente soy una sirviente del altísimo that's all because you know I'm happy to be saved I should have been dead and in hell and Jesus saved me he's so good to me and he put this woman just to cover me and pray and pray for me and she was working very hard taking care of her mom and she said Lord I want to retire to do your will and she said Lord I want to retire to do your will and God knows how to put things together right and Dios sabe how to put things together don't worry about the things that are not perfected here you're going to be so perfected that you're just going to love it you're going to church no se preocupen de la cosa que no es tan perfecta porque Dios la va a perfeccionar a una manera que se van a asombrar because I don't know if you know this about your pastor he's kind of a perfectionist he sounds like my first pastor David Wilkinson he used to hate the messes in church how many like to be in a house with his order and the sound system sounds right and the worship is sound in harmony and the music sounds good how many like to be in a church like that I do so I don't know what God's putting in her heart but just say hello to God's beautiful people praise God praise God yeah you can speak into it praise God I'm very happy to be here this morning I feel so joyous especially seeing the pastor and seeing this church I know that God is doing a new thing the Lord is doing a new thing here and I was counting the children that were here that were singing and I counted eight children and eight means new beginnings and eight means new beginnings okay so the Lord is going to do something very special and he's going to have his way here 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 nothing is a coincidence especially with this pastor coming here at such a time as this Especialmente ese pastor Venir aquí en un tiempo como este Porque todo es ordenado Y está en el orden del Señor Y le doy gracias a Dios Por todo lo que está aquí Y gracias por mi hermana Silvia Y por este hermano El Señor te ha dado Muchos hermosos Y el Señor te ha dado Una palabra Y el Señor También va a continuar A usarlo en canción Y el Señor me lo bendiga May God bless you all Gloria a Dios Praise God We're happy to be here How many love the word How many know I'm a word girl I come from a church With a solid word So we've learned to love the word of God If you love the word of God And if you love the word of God You will prosper You will prosper You will prosper You will prosper I'm glad that teaching those days For the men and the women Teaching the word of God Praise God But you know I didn't really want to start trouble Pastor Y no quería comenzar El problema Pastor The reason you saw The women there So glamorous In the open Bible Because if you count it Come on men Can we be sincere Can we be sincere Oh yeah yeah When there's prayer in the Bible It's the women that are there We're all men Come on women Lúcesen un poco It's your day It's your day It's not Mother's Day But it's your day It's the women It's the women Because since women Know how to give birth Porque como las mujeres Saben dar a luz Saben como dar a luz A eso en el Espíritu And let me tell you something Women are special Y déjame decirle algo Las mujeres son especiales Because if God Would have given men Porque si Dios Hubiese dado al hombre The gift to give birth El don de dar a luz Se morirían Come on women Help me here Se mueren They would die Ya no me quieren Dicen Sácalas, sácalas Crucifícanla Praise God He is alive Él está vivo Jesus is alive Jesús está vivo John 11, 25, 26 Can we stand in the presence of God We're going to pray Vamos a ir a Juan 11, 25 y 26 Podemos ponernos de pie Este es Mi mensaje de resurrección No hay otro mensaje No necesitamos ni cambiarlo Porque este mensaje El Señor te va a tener escuchando Te va a ministrar al corazón Porque cuando entendemos la resurrección Vamos a entender la crucifixión Vamos a entender la eternidad We're going to understand What's going to happen to us Y vamos a entender Lo que va a suceder con nosotros En John 11, 25 En Juan 11, 25 y 26 Okay To the glory of God The Father, the Son, and the Holy Spirit Do we all have it? Lo tenemos Amén Okay John said unto her To who? To Martha I am the resurrection Y Jesús le dijo A Marta Yo soy la resurrección And the life Y la vida He that believeth in me El que cree en me Though he were dead Aunque esté muerto Yet shall he live Vivirá Verso 26 Verso 26 And whoso ever liveth Y todo aquel que vive And believeth in me Y cree en me Shall never die No morirá eternamente Never die No morirá eternamente Believeth thou this? Crees esto? Believeth thou this? Crees esto? Or is God There's revelation in these two verses Hay revelación en estos dos versos Two verses Because he's saying Though you were dead Though you were dead If you believe this Si tú crees esto Tú vas a tener Vida de resurrección Father in the name of Jesus Padre en el nombre de Jesús Abind the works of darkness In this community Esta comunidad And I ask that you open The windows of heaven And pour down a blessing In your anointed servant In his family The leaders in this church The worshipers And the musicians Los adoradores Y los músicos The church and the visitors La iglesia Y los visitas That you will pour down A blessing Que tú derrames una bendición Press down Señor que presione hacia abajo Señor que lo conmueva We run it over Señor que lo sobrefluya And that they will leave this place Y que se vayan de este lugar Renew Renovado Restrengthen Reenforzado And that they will see your glory In this house Let your glory come Que tu gloria venga Let your will be done Que tu voluntad se haga Oh father on earth Padre aquí en la tierra Como en tu iglesia Y en esta iglesia Como es en el cielo Te doy la gloria Te doy la alabanza Let the anointing come Que tu unción venga Sobre mi y tu sirviente Gracias por esa palabra Que le diste Porque sentí eso en mi corazón Mientras sentaba Que va a tener muchas canciones Que cantar Él la va a escribir Copyright them Señor Él la va a escribir Y la va a usar para tu gloria En el nombre de Jesús A la persona a la tuya Estoy agradecido Que estás aquí Con ganas Con ganas Tengo que decirte Mientras más rápido Me diga Amén Más rápido Me voy Pueden sentarse That's right Put a pull Put a pull And let the anointing come Praise God Muchas personas no entienden La resurrección Me gusta lo que la hermana dijo Que ella vino a orar Por las ofrendas Ella dijo Bueno los religiosos Las celebran una vez al año Y si lo hacen Para nosotros A la iglesia de Jesucristo Esto es un estilo de vida O tú lo escoges O no lo escoges Lo más triste es ver A un creyente muerto Sin esperanza Esta pandemia Dios tiene todo eso En sus manos No tenemos que estar triste De nada Hay personas que se fueron A casa con el Señor Y están felices No son miserables Yo perdí a mi madre En esta pandemia Pero no por el COVID Yo perdí tres primos Yo perdí una tía Yo perdí a muchos amados Amigos y pastores Pero eran creyentes en Cristo No eran miserables Están en la presencia de Dios Y un día los veré Así que regocijate en el Señor Regocijate en el Señor Padre en el nombre de Jesús Trae gozo a tu pueblo Gozo Un gozo lleno de gloria Dios está aquí Celebra al Rey Celebra al Rey Con la resurrección Con la resurrección de Jesús Toda la estructura De la iglesia De la doctrina Está allí Porque de qué hubiese Si Jesús hubiese ido A la cruz Pero no hubiese Resucitado entre los muertos Qué esperanza hubiésemos tenido Con la resurrección de Jesús Con la resurrección de Jesús Todo vino con eso Todo perteniente a la vida Por eso es que el cristianismo Nosotros no necesitamos Que le añada nada Porque algunas veces Nos ponemos religiosos Y a veces queremos Estructurar las cosas Y que no lo hacen así En mi iglesia Y que todo está vendado así Me gusta decir esto en español Cristo no necesita Guindalejos Puerto Ricans Entendan eso Jesús en la diestra del Padre En gloria En gloria Porque Él resucitó De entre los muertos Marta dice Escucha Esto que Marta le dice a Jesús En los versos que leí Ella le dijo Porque Lázaro había muerto Pero lo que no entendía era Que Lázaro tenía que morir Él tenía que esperar tres días Porque los historiadores Dicen Que si lo pudiera resucitar El primer día Porque dicen Que lo puedes resucitar El primer día Y van a decir Que en realidad No estaba muerto Pero si lo hubiese resucitado El segundo día Aún hubiesen dicho Que Él en realidad No estaba muerto Pero tres días Entonces era para confirmar Esta persona en realidad Está muerta Entonces Jesús dijo I'm going to prove That he's dead Pero I'm going to prove That I'm the light Pero tengo que prove Que soy la vida Y lo voy a resucitar Porque muchos Van a venir a mí Porque le necesito Cuando yo entre a la ciudad En una entrada triunfante Con mi iglesia Tienes que ayudarme A aprender Cuando yo entro Van a saber Que si yo resucito A alguien entre los muertos Yo me voy a resucitar A mí de entre los muertos Es claro en la Biblia Lee tu palabra Lee la Biblia No solamente la leas Cuando viene a la iglesia Léala en tu casa Es claro Está escrita Él dice Porque Él resucitó a Lázaro Muchos vinieron a Él Y después decían Hosanna, Hosanna Bendito aquel que viene En el nombre del Señor Porque vieron la gloria Y creyeron que si resucitó a Lázaro También Él va a resucitar Entre los muertos Oh my God Ayúdenme hermanos Para terminar rápido So that I can finish quick Christianity would collapse El cristianismo El cristianismo Se hubiese derrumbado En polvo Y hubiese tenido Menos que de milidad Que el mito más grande De Roma Hoy Dos mil años después Ninguna deducción De la escritura Ha sido más atacada Con más persistencia Que la resurrección Del Señor Pero alguien lo dijo Mohammed no se levantó Buddha no se levantó Krishna no se levantó Pero Jesús se resucitó Entre los muertos La razón por la cual El diablo ataca esto Es porque si creemos Que hay resurrección Vamos a ser así como Él Todos vamos iglesia Vamos a ser Transformados Y como Jesús Yo siento el fuego de Dios Siento la presencia de Dios El enemigo sabe esto Y si él puede convencerte As he did with the Sadducees Como hizo con los Sadducees Mateo 22, 23 They were saying There is no resurrection Oh if there is no resurrection There's no hope for me No hay resurrección Entonces no hay esperanza Para mí No hay resurrección Jesus murió en vano Pero dime a la persona Al lado tuyo Hay resurrección Hay resurrección Y por eso Yo quiero decir esto Voy a levantarme Desde la tumba En el nombre de Jesús Y ser como Él Yo quiero decir esto Tenemos que renunciar El espíritu de religiosidad Y legalismo Porque estos Sadducees Ellos conocían al Señor Mejor que tú y yo O conocían la ley Mejor que tú y que yo Pero tenían tantas polémicas Ellos no creían en Jesús Ellos no creían En Jesús en la carne El Señor se las cantaba En la cara Jesús se lo decía En la cara Tú estás hablando De lavarte las manos Pero tu corazón Está tan lejos Déjame beber un chín de agua Porque tengo que decir Lo que el Señor dice Personas que siempre están criticando Personas que siempre están Hablando de personas Personas que siempre están Juzgando todos Estas son personas Que están muertas La huesa Que tienen una apariencia De piedad Tienen una apariencia Falsa de piedad Pero they deny The power Sin poder Y niegan el poder De la resurrección Porque esta resurrección No es un día Un día En el día Un día Si vamos a ser honestos Tenemos que decir Necesitamos una resurrección Ahora Vamos a ser honestos Necesitamos una resurrección Ahora Necesitamos vida Ahora Necesitamos poder Ahora Necesitamos un anointing Ahora Necesitamos la unción Ahora Necesitamos parar esto Ahora Yo escucho esto Por el Espíritu Tú no te levantas Por hablar de otros Lo peor que tú puedes Hacerte a ti mismo Es hablar de los surgidos De Dios No toques a mi surgido Ni el corazón De mi profeta David Entendió esto Estas personas Eran tan religiosas Y Jesús Nota que Jesús Nunca atacaba La herida A su pueblo Jesús Jesús nunca lo condenaba Ni lo juzgaba Él estaba en contra De los religiosos Tú sabes Yo y ese espíritu No nos llevamos bien Pero tú sabes Que yo conozco Mucha gente Porque yo di mucha consejería Ellos miran Diez horas de televisión Están en su teléfono Chismeando A ver que le dicen Vamos Dios está diciendo No estoy hablando De los perros Yo tengo mi nota Yo vine preparada Yo vine con una palabra De Dios Dios quiere cortar Él quiere cortarle la cabeza A los saduceos Necesitamos pararlo Necesitamos ser iglesia Necesitamos ser lavado En la sangre de Cristo Necesitamos santificación Necesitamos purificación Necesitamos ser iglesia Amén Amén Toda la gloria es de él Amén Él está aquí Dios habla claro Dios no cambia cosas Para ponerlo en paz Porque nosotros tenemos Que agradarle a él Él hizo todo lo que tenía Que hacer en la cruz Ahora algo tú por Dios Sílvele Sílvele En servicio Pero hay una resurrección Qué día maravilloso Cuando experimentamos La misma resurrección Tú sabes que personas Tienen un problema Creyendo Que vamos a resucitar Y ser tal y como Jesús Tienen un problema con eso Pero eso es la Biblia Eso es exactamente Lo que va a suceder Tú vas a tener Un cuerpo glorificado Como Jesús Tú vas a travesar Tú vas a travesar Pastor va a arreglar eso Por mí Tú vas a ser así Tal como Jesús Vas a experimentar La misma resurrección Oh my God Jesus Come on Come on You're gonna have A glorified body Vas a tener Un cuerpo glorificado You know A lot of people Oh my God God's messing up Messed me up But you know Thank you pastor That you know That I'm a woman of God And I'm not coming here With cuentos Right That I'm coming here With the word Of the living God And I'm going very fast for you De que él sabe Que no soy una mujer De cuentos Pero vengo aquí Con palabra de Dios Escúcheme A lot of people Have a problem Muchas personas Tienen un problema How can people Be in heaven right now How can people Be in heaven right now Let me tell you Something about your spirit Déjame decirte Algo de tu spirit La tumba No puede mantenerle El espíritu Entonces Aquellos que se han ido Con el Señor Se han ido a casa Su espíritu Está en el paraíso Descansando Y después yo puedo Probártelo Que tu espíritu Ahora mismo Está siendo Retenido En un templo Temporal La Biblia dice Que Dios te da Un hábitat Temporal Para tenerte En el cielo Porque el verdadero Cuerpo Es the one That's going If you are dead Si tu estás muerto Will be resurrecting From the grave Va a ser el resultado Entre la tumba Pero si tu tienes El privilegio De estar vivo Si tu tienes El privilegio De estar vivo Tu vas a experimentar La gloria de Dios En un abril Y cerrar de ojos And then What are you Going to do You're going to Walk to heaven You're going to Walk to heaven What are you Going to do When that happens You're going to Fly to heaven Tu vas a volar It is the glorious Resurrection En la gloria De Dios No because we used to sing En el tren de la vida I think they think We're going to heaven En el tren And they say it In the train Of life You remember We used to sing a song In the train of life And I'm saying Maybe they think They're going to heaven In the train No 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 When Jesus Show himself To all those people He did He rose from the ground And there was a witness Y había testigos That's exactly What you're going to do Because you're going to Have a glorious body Because you're going to Have a glorious body Superman And got nothing on you Superman Ni te lleva a nada Wonder woman And got nothing on you La mujer maravilla Tampoco te lleva a nada We're going to be just like Jesus We're going to fly away Into glory A la gloria Into the very presence A la misma presencia Del Dios vivo But God Cuando Dios Is going to show us His glory Forever And forever And forever For those that believe Come on Come on I'm excited Jesus Come on If there's no resurrection There's no hope For eternal life Come on Tell the person There's no hope When it happens to us We're going to see him Face to face Lo vamos a ver cara a cara We're going to see him Face to face Lo vamos a ver cara a cara It's not going to be no more No va a ver más What we read Lo que leímos But we're going to see it in life Pero lo vamos a ver en vida We're going to see him face to face Lo vamos a ver cara a cara That's why the veil was torn in half Por eso fue que el velo Fue roto en dos No more separation Ya no hay más separación From our heavenly father De nuestro Padre celestial Mateo 27 51 Stop putting a separation Between you and God Deja de poner una separación Entre tú y Dios So you messed up Entonces nosotros lo dañamos So no So you messed up I'm asking So you messed up Entonces tú lo dañaste So fix it Entonces arréglalo Fix it Arréglalo Oh God You think it pleases God If you stop walking like this Like a victim And you don't know what I did You don't know how many times I've felt And you don't know You don't know I don't care to know You know what I know I know grace The grace of God That forgives all our sins That restores everything in our lives That God doesn't hold record Because of Jesus Because of the cross Because of the resurrection There is a God that loves you Die for you And wants to give you hope today Come on Jesus God Yes he resurrected To give you everything He resucitó para darte todo Abundant life Get out of that victim mentality Entonces quita esa mentalidad de víctima Sáquensela Sáquensela No sirve Colossians 1.19.20 Colossians 1.19.20 For it pleases the Father It pleases the Father Agrada al Padre Think about what Jesus said It pleases the Father Agrada al Padre ¿Alguna vez has pensado ¿Por qué Él resucitó? Él se mostró a una mujer Que tenía siete demonios Que pensaban que era prostituta Él no se mostró a los fariseos y seduceos Él se mostró a una mujer Que estaba tan agradecida de ser salva Que ella rompió su perfume de alabastro Le dio lo mejor Le dijo no me toques No he ido al Padre todavía ¿Qué tú crees que pasó allí? Oh, Lord I feel so much power Just watch over me Because I almost lost my balance Hay tanta presencia aquí There's so much presence here Es una señal That is a sign Que Dios está guardando este altar Que Dios That God is keeping this altar ¿Te entiendes? You understand this Que hay presencia de Dios aquí There's presence here Y Dios dijo que aquí vinieron ángeles And God says that there's angels here Solo que tú quieras pídeselo So whatever you want Right now Whatever you need Ahora lo que necesite Si necesita liberación Píselo Si necesita un milagro Pídeselo Los ángeles están aquí Para ministrarte ¿Qué tú piensas que Él hizo? Él fue al Padre Y presentó el sacrificio Y el Padre lo aceptó Y el Padre le dijo ahora Regresa Porque tienen que ser testigos Que tú resucitaste Porque te están descreditando Están descreditando Que tú resucitaste entre los muertos Pero quiero llevarte ¿A quién te va a ver? Estaban hablando de cuando Él estaba del camino a Maos Él no lo reconocieron Porque estaba tan glorioso Él es tan glorioso Que si Jesús hubiese venido aquí Ahora mismo no lo reconoce No nos reconoceríamos en gloria Porque la luz de Él nos cegaría No les reconocieron Pero dijeron una cosa No ardía nuestro corazón Mientras hablaba No debería estar Jesús ardiendo En tu corazón Ardiendo que tú lo desees Ardiendo que tú lo amabes Ardiendo de leer la palabra Ardiendo de adorarle Ardiendo de estar en la casa de Dios Puedes darle alabanza A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Dios está en su casa Ardía el día Por eso es que cuando le hablo A las personas de Dios Hay una presencia Hay algo Que se conecta a mi espíritu Porque lo profundo Busca lo profundo Hay muchos cristianos Que están en la superficie Porque tú sabes que nos metemos En esta mentalidad ¿Puedo decirlo como es? No, porque yo he estado aquí 30 años En esta iglesia Yo soy dueño de esto Tú puedes estar aquí 100 años Jesús es dueño de esta casa Jesús es dueño de la iglesia Jesús pagó el precio Ningún hombre pagó el precio Jesús pagó el precio Fue el Padre Y el Padre aceptó Y los ángeles vieron la gloria Pero tenía que regresar Vamos alábalo Alábalo Tenemos que entender que Jesús es Dios Cuando entendemos eso Nosotros no nos enredamos con la trinidad de Dios Jesús es Dios Mira lo que dice Colosense Mira lo que dice Colosense Porque agradó al Padre Que en Cristo ¿En quién? En Cristo Habitar a toda la plenitud ¿Tú sabes que cuando tú resucites De la plenitud Que Jesús tuvo ¿Tú sabes que cuando tú resucites De la plenitud Vas a tener la misma plenitud Que Jesús tuvo con el Padre? Come on Come on Come on Come on No No You know Ok I don't want To keep on talking About the religious spirit We're going to go forward Verse 20 Si siguen alabando a Dios Que Dios está aquí And Keep praising God Tú siempre lo estás desenterrando Yo era una drogadista Y yo me ponía heroína en la vena Yo sé lo que es un espíritu religioso Yo fui levantada bajo ese sistema Y en ese sistema no hay misericordia ni amor Así que yo era golpeada Yo era abusada por mi padre Mi propio padre era ministro y me ajustaba El diablo me maltrataba cuando tenía 9 años Muchas personas tienen al diablo en su casa y no lo saben Así que por si acaso Cuando tú llegas a tu casa Tú vas a decirle al diablo por si acaso Si tú estás aquí en algún lado Conectado a algo Tú te vas Dile tú te vas There was strife in my house There was strife Contiendas Contentious spirit You know that You know a lot I noticed that in a lot of these homes There's a lot of contention There's no peace In prayer My brother died very young And God spoke to me in prayer Y Dios me habló en oración Me dijo tu hermano Fue un buen muchacho Pero tu padre Lo dañó Por eso fue que Dios se lo llevó Para que no sea un criminal Tenemos que tener cuidado Como nosotros no hablamos el uno al otro No vine a la iglesia para que tú te gastes tu disfrutación conmigo No vengo a la iglesia para escuchar Tu historia de 20 años que tú nunca hiciste nada caso Si alguien puede ser una víctima es Silvia Álvarez Que ella odiaba el Evangelio de Jesucristo Porque mi padre era un ministro Y Dios lo usaba poderosamente Yo no veía un testigo en él Todo lo que veía Era alguien Que se desquistaba su ojo con nosotros Y en mi madre Pero gracias porque mi madre era fiel Ella decidió En ser reservada Pero no era religiosa en su corazón Le voy a decir por qué es eso Porque ella amaba a todo el mundo Y ella era de la iglesia de Dios Ella sirvió por cinco años Y el Bishop Victor Nieves dice esto mismo Nunca había conocido una mujer como esa Su nombre era Carmen Lidia Y la llamaban Gilla Y sirvió bajo cinco pastores Y nunca le dio un problema Ella era tesorera de la iglesia 17 años Y nunca había un penny que faltaba Ella iba con los niños Ella iba a toda la comunidad por familia Porque mi madre tenía amor Lo que necesitamos es un bautismo Del amor de Dios Aleluya Vamos alábalo 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 Y habiendo hecho paz A través de la sangre de la cruz Lo ató para reconciliar todas las cosas consigo mismo Sea la cosa en la tierra O sea la cosa en el cielo En otras palabras Dios Tomó Un cuerpo Nacido de una virgen Entonces Jesús era hombre Dios 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 No entiende mucho de esa cosa Pero lo vamos a entender un día ¿Tú sabes por qué Jesús hizo eso? Para reconciliarnos a Dios Para reconciliarnos a Dios ¿Tú sabes la gloria de Jesús en ese día? Cuando Él te tome a ti a la iglesia Y te presente al Padre En gloria En gloria No lo pienses mucho Solamente alábalo Él te va a presentar en gloria Porque esta carne no va para ningún lado Dios te va a dar un nuevo cuerpo Vamos a ser transformados En un abrir y cerrar de ojos Y vamos a ser gloriosos Vamos a ser gloriosos Vamos iglesia alábalo Quizás tú no seas muy glorioso ahora Quizás tu luz no esté alumbrando mucho Pero está bien Darte paciencia Patience It's taken 43 años Te va a tomar 43 años Para yo venir aquí Y aún no he terminado Aquí es donde termina bien Not if you started bad This is that you end well Pero aquí es donde termina bien Come on church End well Termina bien iglesia End well Termina bien Y Jesús se me apareció Octubre 18 de 1978 Yo vi a Jesús como te vi a ti La iglesia no me pudo alcanzar Porque trataron de cubrirme Nunca trataron con mis heridas Nunca trataron con mi familia Nunca vieron el demonio que yo veía Que salía de mi closet Entonces cuando Jesús vino Él sabía todo Y Él no me habló audiblemente Él me habló en mi espíritu He said by ear You have heard of me Me dijo por oída Me había escuchado That's how many are in the church They hear about God He says by now You're going to know my power Pero Él dice Ahora vas a conocer mi poder You know what the church needs Power Power Let me see your power Let me see your power Let me see your power Exercise your power In the name of Jesus Ejerce tu poder En el nombre de Jesús He didn't touch me Él no me tocó Él no me condenó Yo estaba lista para irme A trabajar en la discoteca Estaba lista para curarme Y Él no vino a culparme de nada Él solamente vino Y me mandó con un manto Rompió las cadenas de mi vida Las cadenas se cayeron Rompió las cadenas de mis pies Por eso es que muchas personas No pueden alabarle Porque necesitan ser sanas Por eso es que muchas personas No pueden alabarle Porque necesitan ser libertadas Libertad al pueblo de Dios Y Él me hizo libre En un abrir y cerrar de ojos Él quitó la heroína Él quitó el cigarro Él quitó el licor Y Él me libertó Así que la salvación fue fácil Como un proceso Me ha matado Porque hay muchas personas Que no tienen paciencia ¿Por qué es que venimos a la iglesia? Tenemos 30 años en Jesús Y no tenemos paciencia Si a veces una persona Entra de una mano derecha De una izquierda ¿Por qué tú no tomas a una persona Y la llevas a tu nivel de años en Dios? ¿Tú ves eso en la Biblia? ¿Tú ves Jesús? No, es que tomamos versos Porque tomamos versos Y nosotros lo espiritualizamos La salvación es así ¿Alguien aquí que no está salvo? Yo vine a decirte Jesús te ama Jesús murió por ti Y quiere darte poder De resurrección hoy Para que lo conozca Para que conozca su poder Para que conozca su palabra Sé paciente Con uno con el otro Yo le doy gracias a Dios Por todos estos ministros Pastor Juan Creyó en mí Cuando yo no creí en mí misma Dios ame a esta iglesia Yo siento un amor de Dios Para ustedes No puedo ni ponerlo en palabras Él te está hablando como un padre Así que si tú sientes que tu carne Se te ofendió Crucifícala Es tu carne Es carne Es carne Por la resurrección Porque si los muertos no resucitan Entonces Cristo no resucitó Y si Cristo no resucitó Entonces tampoco Silvia Porque tampoco va a resucitar Tu fe está en mano entonces Y esto es lo que dice la palabra de Dios Y aún están en su pecado Pero porque Jesús murió Porque Jesús resucitó Tus pecados han sido perdonados Resurrección Quiere decir en griego El levantarse entre los muertos O el retornar a la vida Jesús Es la resurrección Pero Él es la vida Él no solamente resucitó Es el nene lindo del padre Es to be the good kid of the father Yeah yeah And to sit at the right hand Y para sentarse a la diestra And brag how glorious He made the whole thing Y elogiarse de cuán glorioso Él es todos los días Right now Ahora mismo Él está intercediendo por ti At the right hand of the father A la diestra del padre Father they're my people Father I die for them Father I love them Father I'm going to make them whole Father I am the life I come to impart life Yo vine a impartir vida Come on Resurrección Resurrección And the life Y la vida A return Es regreso To become notorious De ser notorio Hallelujah 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 Praise to Jesus Jesus you're so good People see me Personas me ven They go I don't even recognize you Y dicen ni te reconozco I remember how you were Yo recuerdo como tú eras Oh you had a temper Oh tú tenías un temperamento You know Pastor Sammy His wife Maria She tells me Because I was from Church of God Seven and a half years And I love Church of God Because I was from Church of God And I love Church of God God had a purpose I didn't understand God took me to a place Yo me llevó a un lugar Pastor David Wilkinson El pastor David Wilkinson That understood How to work Como obrar With a person that came out of drugs Con una persona que venía de la droga You know like he did When Nicky Cruz He understood Porque él entendió So God told me You're coming to this church You're going to sit down Because you're nothing Porque tú no eres nada In your own self En ti misma But if you rely on me Pero si te recuestas de mí You're going to see my glory Entonces vas a ver mi gloria Come on So you're going to sit here Así que te vas a sentar aquí And you're going to be a member Y vas a ser miembro And you're going to learn Everything you can learn Y vas a aprender Todo lo que puedas aprender And if they tell you to shut up You're going to shut up And if they tell you to map the church Or whatever You're going to do it And if they tell you to map the church You're going to do it And if you're going to clean the bathrooms You're going to clean the bathrooms porque mayores son los sirvientes porque lo que tú no sabes que tú estás llena de orgullo y tú estás llena de mucha herida profunda y yo necesito romperte y necesito hacerte tu proceso está destruyendo pero vas a amar el resultado del proceso tú vas a amar el resultado del proceso sí, porque fui salva por la gracia de Dios y después comencé a aprender mi camino de quien me salvó y pensé que tenía alguna importancia y yo dije, bueno, si comienzas mal vas a terminar mal si continúas en esta mentalidad pero si comienzas mal y tú me dejas cambiar tu mentalidad de víctima a victoriosa vas a ver mi gloria porque lo que quiero que hagas es muere gracias por ese ajá porque no había mucho gloria a Dios por ese ajá y siendo notorio Jesús fue notorio Él fue resucitado pero Él fue revelado Él testificó a María Magdalena a Pedro se le apareció a 500 más de 500 personas léalo en 1 Corintios capítulo 15 y en Hebreo 1.3 dice claramente lo que le está diciendo ahí y los discípulos lo vieron y muchos creyeron pero otros dudaron a cuales también se le mostró vivo después de la resurrección mira lo que Él la llama la pasión la pasión de Cristo la pasión de Cristo la cosas lo que iba a suceder con verdades infalibles ¿qué le hizo? ¿qué le hizo a Tomás? tócame I'm not a ghost no soy un fantasma touch me tócame I got what tengo que come on say it come on what did he have vamos que él tenía and what bones he never mentioned blood nunca mencionó sangre because on earth the life is in the blood la vida está en la sangre en la resurrección Jesús es la vida no va a necesitar sangre oh my God Jesus I love that I love touch me girl tócame tócame and then you know what Jesus was something else y tú sabes Jesús era algo más cuando yo iba a decir yo tengo que postrarle a Él y decirle tú eres maravilloso están en el aposento y Él pasa por la pared y tú sabes lo que Él dice de muchas cosas que quiero decirle pero no se las puedo decir porque no la van a entender no podían entender ni cuando Él traspasó las paredes y podemos entender a Superman y a la Mujer Maravilla ustedes son personas brillantes tienen la mente de Cristo ustedes tienen la mente de Cristo cuando yo leo la Biblia yo me río tengo una pastora amiga y ella dice tú estás pasado y ella dice Jesús tú estás demasiado tú estás demasiado bueno Señor no quieran desear y ser el cielo porque yo quiero yo me presento pero tenemos trabajo que hacer tenemos trabajo que hacer tenemos trabajo que hacer Él vino y resucitó para darte vida abundante y de su bondad y de su bendición y de su sanidad y de su gozo y de su paz y de su vida y de su amor y de su misericordia para traerte para traerte a la luz de la oscuridad tú sabes lo que Él hizo conmigo y por eso que entiendo la palabra de Dios no estoy confundida de la palabra de Dios Él me sacó de la oscuridad y me puso en la luz de su hijo amado tú sabes que enojado está del diablo porque yo era prisionera de Satanás pero Jesús vino para ser libre a los cautivos así que Él vino en mi negocio Él me arrebató de la oscuridad me puso en la luz y me dio una nueva vida y soy bendecida y altamente favorada soy bendecida y altamente favorada soy sirviente del altísimo y después me dijo escucha yo me voy no te voy a dejar sola te voy a mandar a alguien que es tal como yo porque cuando entiendes que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús vas a entender está ahí todo está en la palabra está en el cuento ni en ventos esto no es no es mitos ni en cuentos es que tú todavía no sabes que tú eres realeza que vas a reinar con Jesús que te sientas que te sientas en lugares celestiales Jesús te dio acceso en otras palabras Jesús está ahí por ti pero el velo ya fue roto ahora tú puedes venir a su trono con confianza con valentía aquí estoy Señor me siento débil hoy me siento como rendirme Él no se ofende por eso porque sabes que el Espíritu religioso te hace sentir que tú eres autosuficiente pero cuando aprendes a venir aquí como papi padre como papi como abba esto es intimidad yo he querido parar pero el Señor no me ha dejado y manténgase ahí un poco más cuando las diez virgins estaban esperando para la venida del amado cinco eran sabias cinco eran insensatas cuando las puertas se abrieron y entraron los que abrían los cinco sabias las insensatas comenzaron a tocar abre la puerta y le dice algo muy interesante Él dice ¿sabes qué? y suena como una palabra en español I don't know you en el griego le estaba diciendo no te conozco déjame decirte lo que le estaba diciendo yo vi lo que tú estabas haciendo tú estabas tratando de tomar la sabia el aceite de las cinco sabias y eso es lo que hace mucha persona en la iglesia ora por mí pues tócame a mí pero cuando te vas de la puerta tú no mantienes el aceite entonces tú te secas tú secas tú secas tú secas los sirvientes porque tú necesitas retener lo que Dios te da Él dice I don't know you tú y yo no tenemos intimidad tú quieres tener este poder de resurrección comienza a tener intimidad con el Señor como nunca la has tenido entre su presencia entre su presencia ¿sabes lo que es eso? I don't know you yo no te conozco oh my God Romans 6 5 tells us for if we have been planted together I want you to listen to me because I don't want nobody to leave the church porque no quiero que nadie se vaya de la iglesia pero mira esta que vamos a ser como Cristo porque alguna vez me pregunto ¿qué Biblia están leyendo algunos creyentes? listen to the word escucha la palabra esta escritura me mueve hasta lo más profundo Romanos 5 dice porque ya hemos sido plantados together in the likeness of his death we shall also in the likeness of his resurrection be just like him también seremos en la imagen de su resurrección tal y como él vamos a cerrar es que los predicadores yo tengo 5 cierres ¿quién está contando aquí? who's counting my closings? ¿quién está contando mis cerradas? ¿se están gozando con la palabra? are you enjoying the word? give him praise amen amen yes la palabra es la vida se hace entender cuando te vas de aquí no estás endurecido él te ama él habita en la alabanza de su pueblo hay una buena adoración aquí hoy oh Jesus Acts 2.31 he's seen this before él vio esto antes spoke of the resurrection habló de la resurrección of Christ de Cristo his soul was not left in hell su alma no fue dejada en el seol neither did his flesh see corruption ni tampoco su carne vio corrupción isn't that beautiful yeah yeah because have you heard the doctrine por ahí que dicen que Jesus went to hell to redeem himself porque has escuchado la doctrina que dice que Jesús fue al infierno y que a redimirse a sí mismo es una mentira es una mentira del infierno es una mentira del infierno el justo de Dios no va al infierno y nosotros sabemos que Jesús no tuvo que ir al infierno para redimirse a sí mismo es una doctrina falsa doctrina falsa no escuche eso resurrección a través de Jesús quiere decir vida ¿qué quiere decir resurrección? Maduro dilo louder él tomó y nos dio de su vida a través de Jesús tú puedes tomar tu familia tu salud tu vida tu prosperidad por tener acceso al trono todo eso con la ayuda del Espíritu Santo todo fue cumplido vamos a ponerlo de pie vamos a ponerlo de pie en su presencia todo fue cumplido todo fue cumplido arrebata tu familia arrebata si esa es la palabra come on snatch your family arrebata tu familia arrebata tu bendición deja de decir que Dios no te quiere bendecir yo quiero bendecir yo quiero bendecirte pueblo de Dios yo quiero prosperarte yo quiero sanarte yo quiero libertarte yo quiero darte esperanza ¿lo crees? ¿lo crees? ¿lo crees? todo esto en la cruz del calvario todo esto en la resurrección eso me hace feliz que tengo vida eterna que Jesús murió por mí me hace feliz que Él me ama Él nunca me rechazó aún cuando yo no estaba bien Dios misericordioso no estaba bien ¡Gracias!